Con ustedes, el hombre, el hombre, swing, caché, el hombre palo Mirenita, vamos a ver si venga, dame re, mi amor Llegó el hombre palo, llegó el hombre palo Y antes el hombre palo, las mujeres se ponen locas Cuando vengas el hombre palo, cuando vengas el hombre palo Pero no se va a poder, mi palo no tiene gente, pero se puede mover Y llegó el hombre palo, llegó el hombre palo Y antes el hombre palo, las mujeres se ponen locas Cuando vengas el hombre palo, cuando vengas el hombre palo Te voy a besar un camin, te voy a besar, te voy a cortar la boca, te voy a besar Y antes el hombre palo, cuando vengas el hombre palo Y antes el hombre palo, que las mujeres se ponen locas Cuando vengas el hombre palo Te voy a besar, te voy a besar, te voy a besar Que roja Música 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 Música